No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida, celebra la vida Y deja en la tierra tu mejor semilla Celebra la vida, celebra la vida Es mucho más bella cuando tú me miras Celebra la vida, celebra la vida Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar, ver el sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejarlo Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor Otra vez me equivoqué Otra vez me abandoné Vos sabés que yo no sé Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor El azar nos permite cambiar Nuestro incierto destino El timor que nos puede vencer Sin mirar más allá Yo creo que al final Nunca sé dónde voy Pero sigo un camino Algo ocurrirá Algo ocurrirá Tengo la sensación Una carta marcada Un buen siglo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre Si tu risa escapó Si no escuchas mi voz Sabes nada es para siempre No me digas por siempre No me digas Te hoof yo no sé Te continuum Gracias por ver el video